Aranza Estefanía Cosío Aceves y su historia al convertirse en la primera tenis mesista nacida en México en conseguir su clasificación para los Juegos Olímpicos. La tapatía, medallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, se proclamó campeón en la segunda etapa de la clasificación olímpica de las Américas de la especialidad en Lima, Perú. Aranza Cosío venció en la final a la de Venezuela, Roxy González, con marcador de 4-1, tras dejar en semifinales a la argentina Anacodina, también ganando 4-1. Deportes RTQ